Muy buenas tardes vengan todos, acabamos de hacer un recorrido por toda la Hidalgo supervisando que todo el mundo traiga su cubrebocas, que tengan gel, que tengan alcohol. Ya recorrimos todo el mercado domingo a Lella y nos da mucho gusto que la gente está con su cubrebocas, con una sana distancia y que la gente que vende, los comerciantes, tienen mucha conciencia de que nos tenemos que cuidar para no contagiar. Los invitamos aquí que vengan pero con el cubrebocas. Si vienen al mercado por favor visítenos con el cubrebocas, no nos cuesta nada protegernos. Vengan protegidos, es lo que les pedimos a la gente. Todos tratamos de cuidarnos, así como yo me cuido, tú también te cuidas.